Un joven murió la madrugada del sábado luego de recibir varias estocadas de arma blanca, provocadas estas por un vendedor que lo sorprendió en el interior de su negocio supuestamente robando. Hecho ocurrido en el sector Salvador Tenitén de esta ciudad. Se trata de José Ariel Burgos, de 34 años, residente en el referido sector, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta localidad. La madre del oxiso ofrece las declaraciones. Él salió con un muchacho, dije, de allí abajo. Él se iba a acostar y salió para... Vino un muchacho a buscarlo y él se fue. Y yo estaba acostada. Y ahí por parado fue que vinieron. Como a las dos de la mañana, decime que estaba grave, que lo estaban esperando, pero él estaba muerto. Sí, ya, está preso. No, no, fue que él estaba agregado de un negocio que él tiene con el otro muchacho. Y él, no sé si salió a discutir con él o qué fue, y lo mató, dije que era porque iba a robarle, pero él estaba dentro el hombre y él estaba fuera. Según informe de la Policía Nacional, el hecho ocurrió aproximadamente a la una de la madrugada, cuando Rafael Reyes Tiburcio se encontraba en su negocio y el hoy oxiso acompañado de otro, solo identificado como el menor, rompieron la puerta de la parte trasera con la intención de robar. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.